que voy a compartirles lo titule hoy una decisión desde el corazón lo vamos a ver en varias partes digamos que esta sería la parte 1 y vamos a Malaquías 2, 1 y 2 dice ahora pues oh sacerdotes para vosotros es este mandamiento si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre ha dicho Jehová de los ejércitos enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón sabe que encuentran ese texto algo y el señor dice que espera del pueblo algo que espera del pueblo una decisión de corazón de que? de agradarlo a él, de vivir para él de hacer las cosas para él y creo que de alguna manera cuando miramos el dar hablando de la economía en la iglesia ¿cierto? básicamente el dar debe ser una decisión desde el corazón no debe ser algo obligado algo coercionado ¿cierto? que se le imponga a la gente sino algo que salga desde el corazón por eso le puse ese título una decisión desde el corazón porque creo que ese es el punto que cuando la gente da con el corazón Dios bendice ¿cierto? es diferente cuando usted da un regalo por ejemplo si usted hace el regalo usted mismo con sus manos ¿cierto? que eso tiene un valor mucho más agregado que si usted va y compra una tarjeta y la entrega cuando usted hace el garabatico como que el garabatico impacta más es más bonito tiene más corazón ¿cierto? y creo que eso es algo que es importante entonces habiendo leído eso recuerdo voy a ponerles acá unas diapositivas ¿qué tal de esa frase? hay que torcerle el cuello a la ley resulta que esa frase la escuchamos junto con mi esposa a un pastor en una campaña política y estaba hablándole a más o menos unos 50 70 pastores tal vez sabíamos ahí y entonces dice es que de vez en cuando hay que torcerle el cuello a la ley ¿saben qué? cuando pienso en el asunto de diezmar del dar creo que muchos pastores muchos ministros lo que han hecho es torcerle el cuello a la ley y están haciendo que los creyentes que están bajo la gracia de Dios vivan bajo la ley en este punto en el del dar entonces no quieren que se circunciden no quieren que ofrezcan sacrificio no quieren eso pero sí que dien ¿sí? y entonces ya desde ese punto de vista ¿qué están haciendo? torciéndole el cuello a la ley esto es algo sencillo y creo que lo vamos a ir descubriendo a medida que avancemos ahora quiero leer un texto le había pedido a Dios algo y bueno señor pues uno prepara a veces los temas pero quiero que tú me des una palabra y Dios me dio una palabra Hechos 20-20 ¿cuántos saben cuál es la visión perfecta? cuando se habla cuando se habla de la visión perfecta en la óptica 20-20 y entonces el señor me dio Hechos 20-20 y me pareció muy curioso porque miren lo que dice como nada que fuese útil he reduído anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas ¿saben qué? Pablo dice he decidido enseñarles ¿qué? todo no les voy a enseñar unas cosas y otras me las voy a callar no les voy a enseñar unas cosas y las otras que son importantes y que son valiosas dentro de la iglesia las voy a hacer a un lado entonces nada que sea importante que sea útil he reduído enseñarlos y creo que por eso hoy este tema porque es algo que es útil en la iglesia de hecho porque creo que el tema como tal ha hecho que mucha gente no quiera saber del evangelio que mucha gente quiera más bien irse porque dicen los pastores son ladrones porque dicen es que a veces sacan a la gente la plata etcétera etcétera y de alguna manera por eso nos vemos a veces como tan en problemas para compartirle a una persona de Cristo porque tiene una cantidad de argumentos porque le han quitado la plata porque la han abusado en esa parte entonces como yo sé que el tema de todas formas a veces es puntilloso hablaba una vez con un pastor le dije pero es que perdóneme pero es que si yo le hablo a usted esto y le estoy leyendo la Biblia y se la estoy aclarando el problema es que usted no quiere que la vaca sagrada se le mate entonces le mato la vaca sagrada se le acaba el negocio a usted y eso ya no es mi problema ya no es mi asunto entonces como yo sé que hay gente que de todas formas va a decir no es que él está en contra de los diezmos no yo no estoy en contra de los diezmos yo estoy en contra que los cristianos la iglesia del señor que es libre que está bajo la gracia asuma la ley en este punto porque nos pasa igual que con el asunto del plebiscito ¿cierto? ¿quiere la paz o no quiere la paz? no es que el asunto no es si quiero o no quiero la paz hay cosas más de fondo ¿cierto? a costo de que quiero la paz o a que costo de que quiero la guerra ¿cierto? nadie quiere eso entonces yo no estoy hablando de no dar estoy hablando de ¿cómo? se debe dar como decía alguien alguna vez si usted hace la pregunta incorrecta va a recibir la respuesta incorrecta entonces si a mí me preguntan si usted está en contra de los diezmos yo voy a decir que no porque eso está en la Biblia yo no puedo estar en contra de algo que está en la Biblia pero si usted encuentra que la iglesia diezme y en contra yo no que cuando leo la Biblia encuentro ahí que la misma Biblia no lo manda para esas personas que son sin criterio pues de todas formas hice un apunte ¿cierto? y es encontré dos refranes interesantes el primero dice cuando todos piensan igual es porque nadie piensa entonces a veces la gente dice no es que mi pastor dice es que en mi iglesia creen su pastor dice su iglesia creen a mí dígame que dice la Biblia y hablamos ¿cierto? pero cuando todos piensan igual porque es que así se ha hecho siempre porque es que entonces ¿cómo vamos a sostener la obra de Dios? pues es que esos son otros aspectos entonces en este punto cuando todos piensan igual pues nadie piensa nadie está pensando la gente simplemente asume que si aquí dicen eso pues eso es así pero por eso es que es bueno que ustedes tomen apuntes por eso es que es bueno que cuando ustedes miren los textos de la Biblia los lean bien vayan miren si ustedes ven que no está bien leído que no está bien interpretado pues hagan los aportes al respecto ¿cierto? que pena que usted está citando mal esto por esto y por esto ¿cierto? y ojalá con Biblia en mano para que sea más claro y más sencillo el siguiente refrán que encontré es como canta el capellán responde el sacristán ¿cierto? y entonces a veces el pastor dice una cosa y todo el mundo dice ¡amén! sin pensar y entonces me encontré aquí esta caricatura se encuentra una ovejita con la otra ¿cierto? y entonces le pregunta la una toda la nuda y la otra toda trasquilada dice ¿pero qué te pasó? porque estás toda trasquilada y la otra toda orgullosa dice es que acabo de venir de la iglesia la trasquilaron allá en ese en ese sitio ¿no? y sabe que a veces la gente es feliz de que la trasquilen este refrán da a entender que la gente con pensamiento de súbdito se acomoda a los dictámenes de sus superiores e imitan sus costumbres pues como aquí siempre yo he visto que hacen eso pues yo lo hago estuvimos en una iglesia en Ibagué y el pastor tenía la siguiente costumbre cuando iban a recoger las ofrendas decía si usted viene por primera vez si usted no ha estado en unas escuelas conmigo por favor absténgase de diezmar y ofrendar y entonces nosotros abrimos los ojos y usted dijo hasta que sepan que es lo que están haciendo para que después no me digan que ustedes son los que me mantienen esa era su frase y de alguna manera tenía una razón era chocante claro era chocante pero sabe que los que sabían por qué daban sabían por qué daban pero los que no que muchas veces damos ni creemos por qué damos entonces por eso es importante instruir a la iglesia ahora el texto de Malaquías da a entender el nombre de esta enseñanza creo que el punto es que más que diezmar o no diezmar por obligación lo que Dios espera es que nosotros honremos a Dios interpretando la Biblia y cumpliéndola según Él determina porque el punto es más que dar es si estoy cumpliendo lo que Dios dice en su palabra y realmente si uno va al contexto de Malaquías que es generalmente donde se van a meter con lo del asunto de los diezmos lo vamos a ver más adelante generalmente siempre abre Malaquías y usted que piensa me van a hablar del diezmo la mayoría piensan eso y saben que Malaquías habla de toda una cantidad de cosas tan importantes tan valiosas que el diezmo realmente viene a quedar por ahí en un rincón y lo vamos a ver ahora más tarde listo sin más que agregar entonces voy a pasar a plantear el tema pero lo voy a plantear en dos partes la primera vamos a mirar el diezmo que es el diezmo donde salió porque se se daba en el pueblo de Israel etcétera y el siguiente los principios del dar según lo que realmente Dios quiere ni siquiera el Nuevo Testamento a nivel de la Biblia en general está pero pues vamos a mirar algunos principios básicos al respecto entonces vamos a arrancar con el diezmo definición de diezmo tres palabras hebreas decató viene de la palabra décimo en la voz activa o sea en la acción es recibir en la voz pasiva es dar dar el diezmo o recibir el diezmo siguiente palabra en el hebreo apodekató ahí aparece la palabra apodekató que significa poner aparte entonces es poner aparte una décima parte suena como redundante cierto pero poner aparte una décima parte o sacar aparte y hay una forma alternativa ahí apodekateu significa doy diezmos o doy literalmente una décima parte entonces usted tiene de un cien por ciento entonces usted saca un diez por ciento entonces si tengo mil pesos doy cien pesos y otra palabra del hebreo decaté gramaticalmente es la forma femenina de decatós o décimo y se usa como diezmo listo paso a otro punto aquí yo lo titule un debate a la altura saben que esto fue una propuesta que le hice yo a un pastor que me dice no pues que hay que diezmar y le dije listo hermano entonces digamos que yo le digo a usted que si que diezmemos entonces vamos a examinar la biblia y diezmemos como es según la biblia porque si nos vamos a lo que hace realmente la gente que es lo que hace realmente la gente llega a su quincena si se gana un millón de pesos entonces toma quinientos mil de su quincena saca cincuenta mil los echan un sobre y los trae y los metí y creen que eso es diezmar y sabe que esto está re lejos demasiado lejos de lo que es diezmar y entonces le decía yo a él bueno entonces si vamos a diezmar diezmemos de acuerdo a la biblia entonces que vamos a hacer bajo este principio vamos a trabajar hoy vamos a mirar como sería diezmar bien a ver si si somos capaces o si no y si si debiéramos o no entonces este va a ser como el el punto de partida vamos a hacer la simulación de que vamos a diezmar de manera correcta la pregunta es ¿saben cómo diezmar? hay un argumento es el siguiente entonces aquí vamos a arrancar con esto aquí yo dibujo una línea la voy a llamar fe aquí otra línea ya les explico esto hay un argumento dentro de la iglesia cristiana y la siguiente como el diezmo más que todo se enfatiza en la ley pues la mayoría de pastores para poder arreglar el asunto de que los cristianos que no están bajo la ley diezmen pues dicen una cosita sencilla pero es que Abraham diezmó pero Abraham no estaba bajo la ley entonces eso quiere decir que nosotros que no estamos bajo la ley debemos diezmar porque se supone que el diezmo se estableció es en la ley y no antes entonces la pregunta es ¿y Abraham diezmó y por qué diezmó y entonces será que a nosotros si nos toca diezmar por eso porque es un buen argumento Génesis 14 18 vamos a estar mucho en Génesis y le dio a Abraham los diezmos de todo fuera de su contexto ese texto que está diciendo que Abraham que hizo diezmó ¿y qué diezmó? de todo ¿sí o no? ¿está diciendo ahí eso? sí que Abraham diezmó de todo ¿de qué debiera uno diezmar? según eso ¿cierto? bueno entonces algunas observaciones primero Abraham no estuvo bajo la ley eso es importante entenderlo aquí en esta otra línea entonces aquí puse una llamada fe paralela a esta aquí voy a poner a Abraham luego llega la ley luego llega a quien Cristo perfecto la pregunta es que Abraham no estaba bajo la ley o sea que desde aquí se debiera empezar a diezmar no desde aquí aquí hay un punto Juan 1 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo entonces a esta época se le llamó ley y a esta época se le llamó como gracia la pregunta la pregunta es Abraham estuvo bajo la ley o estuvo bajo la gracia donde empieza la gracia que dice ahí ajá pues la ley por medio de Moisés entonces aquí fue Moisés la gracia vinieron por medio de quien y Abraham estuvo acá no no pudo estar acá entonces estuvo antes Abraham estuvo en la época patriarcal Moisés en la época de la ley Cristo en la época de la gracia entonces la pregunta es aquí en la gracia Dios estableció algo llamado la iglesia aquí en la ley estableció que a Israel que venía desde Abraham obviamente escogió Abraham para traer a Israel así que la pregunta que tenemos es Abraham estaba bajo la ley o estaba bajo la gracia se lo explico desde siempre ha existido un punto la fe eso quiere decir que la fe siempre ha existido pero Abraham tuvo fe pero luego Dios en medio de la fe que nunca ha dejado de ser establece la ley y luego establece la gracia pero todo esto es por fe o sea que Abraham debió haber dado por qué por fe listo perfecto la pregunta bajo la ley bajo la gracia bajo la fe entonces ya tenemos la respuesta ¿cierto? bajo la fe siempre que se da a Dios debe darse por fe el diezmo se dio por fe las ofrendas en la iglesia se dieron por fe y Abraham se dio dado por fe Romanos 3.30 y aquí nace un argumento interesante porque aquí aparentemente se supone que hay que diezmar porque es por fe no es ni el antiguo ni el nuevo testamento allá salió el antiguo y el nuevo testamento la fe pero que dice Romanos 3.30 porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión ¿cierto? ¿desde dónde arrancó la circuncisión? desde Abraham Dios mandó a Abraham circuncidarse y por medio de la fe a los de la incircuncisión o sea los cristianos la iglesia gentiles Dios justifica por la fe en ese punto implica que la circuncisión practicada por Abraham por orden de Dios no tiene valor alguno para la iglesia ¿por qué? porque la iglesia se salva siendo circuncidada no no siendo entonces ¿por qué imponen el diezmo que está bajo la ley y no imponen la circuncisión que eso sí fue una orden de Dios Dios no le mandó nunca a Abraham diezmar pero sí le mandó ¿qué? circuncidarse pero los creyentes se salvan sin circuncidarse y entonces ¿por qué se pierden si no diezman? según algunos ¿cierto? porque no si usted no diezma se va para el infierno se va a perder se va a condenar se salvan sin circuncidarse pero sin diezmar si no oiga eso sí está raro entonces se salva por la fe Galatas 5 1 al 8 este es un argumento importante porque estamos poniendo las circuncisiones superior al diezmo pero no hacen a los cristianos no nos hacen circuncidar pero si nos hacen diezmar hay un problema ¿si? Galatas 5 1 al 8 dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud y aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo yo podría decir también si diezmáis pues tampoco les aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o a todo hombre que diezma también podría decirlo ¿cierto? que está obligado a guardar toda la ley o sea si usted se circuncida porque quiere cumplir la ley tiene que cumplirla toda ya no necesita Cristo viva bajo la ley ahora si usted diezma pues lo mismo ya no necesita Cristo viva bajo la ley ¿cierto? de Cristo os desligasteis los que os justificáis de la gracia habéis caído pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión y aquí hay un problema mayor ¿cuál? que estando en Cristo no necesitamos ni lo uno ni lo otro sino la fe que obra por el amor ¿por qué obra la fe? ¿por qué debiéramos diez más? si fuéramos a diez más por amor porque es un acto de fe de amor no por obligación es que si usted no trae le va a caer ruina por eso es que está mal por eso es que no le sale trabajo porque es que no ha dado porque es que no ha diez más ¡ah! ¡espere! ¿amor? ¿cuánta gente le dice y si usted diez más le va a ir bien? ya no es amor ya es agüero ya es obligación ya es un canje yo te doy y tú me das ya no es amor no es venga yo le regalo y usted me regala otra cosa del mismo valor que yo le regalé ya es por devolver el favor ¿si? Dios me bendice yo le devuelvo el favor dándole el bien ¿cómo les parece eso desde ese punto? ¿cierto que se ofende a Dios? y entonces dice vosotros corríais bien ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? esta perdón esa persuasión no procede de aquel que os llama oiga claro o no claro con ese solo texto hubiéramos podido terminar acá siguiente sin embargo Abraham como estamos diciendo vamos a hacerlo a la manera de Dios entonces aquí aparece un personaje llamado Melquisedec ¿quién fue Melquisedec para Abraham? porque listo Abraham es el padre de la fe ¿cierto? así se le llama y entonces si Abraham que es el padre de la fe diezmo pues nosotros que estamos bajo la fe ¿qué debiéramos hacer? debiéramos diezmar pensemos ¿quién era Melquisedec para Abraham? porque la Biblia en Génesis 14 donde estábamos nos dice que Abraham le dio los diezmos ¿a quién? a Melquisedec pero vamos a leer Hebreos 7 1 al 4 porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem que esto es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de día ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre considerad pues cuan grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín sin embargo aquí aparece un detallito chiquitico Abraham le dio a Melquisedec no pensando en Melquisedec como sacerdote sino como rey porque lo sabemos cuando se hace la exegesis de un texto se buscan las palabras que están muy repetidas palabra rey de Salem rey de justicia rey de Salem rey de paz ¿cuál es el énfasis? como vio a rey rey Salem era un sitio pero también se le decía rey de paz porque el término Salem significa paz Jerusalén ciudad de paz de ahí sale el término Jerusalén pero también el rey de justicia rey justo en ese sentido Abraham vio a Melquisedec no como sacerdote cuando le dio los diezmos ¿cómo lo vio? como un rey desde ese punto de vista lo que algunos desconocen es que en aquella época existía una costumbre ¿cuál? Abraham acababa de llegar de la guerra él se fue peleó contra unos reyes que habían saqueado Sodoma Gomorra se habían llevado a toda esa gente allá estaba su sobrino Abraham se va lo rescata y está volviendo por el camino con el botín con los rescatados con todo pero sale Melquisedec a recibirlo como Melquisedec es un rey hay una costumbre y es que si usted va a pasar por por el medio de un pueblo que no es su pueblo debe que pagar un impuesto que era el 10% Abraham no está dándole diezmos a Dios Abraham está que pagando el impuesto al rey esa costumbre en cierto sentido era una costumbre pagana se daba a los reyes o inclusive también se ofrecía a los dioses de esos sitios se daba al hombre y no a Dios claro Abraham reconoció algo en Melquisedec una grandeza especial y eso es algo que en hebreos nos dice pero su acto fue simplemente algo legal un acto legal de hecho esta costumbre se siguió por muchos años primera de Samuel 8 15 al 17 Dios está hablando de los reyes porque como el pueblo de Israel está pidiendo reyes entonces Dios les dice ah bueno les voy a contar lo que van a hacer sus reyes dice diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos tomará vuestros siervos vuestras siervas vuestros mejores jóvenes vuestros asnos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos o sea que quiera un impuesto de los reyes igual que nosotros nos toca pagar impuestos ese sería como un diezmo cierto de hecho al gobierno tal vez hasta le demos un poquito más e inclusive Cristo también nombró ese impuesto Mateo 17 25 los reyes de la tierra de quien cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños oiga que interesante se supone que hay que cobrarle los impuestos según la costumbre a quien había que cobrarle los impuestos a los hijos o a los extraños a los extraños no a los hijos o sea que a los hijos de Dios hay que cobrarle el impuesto ahora Génesis 14 17 dice y cuando volvía de la derrota de que Arlomer y de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey entonces donde estaba Abraham parado en el valle de quien del rey estaba atravesando por un sitio que no le pertenecía a él tenía que pagar un impuesto pregunta de donde sacó Abraham los diezmos vamos a irle y le dio a Abraham los diezmos de todo todo que vamos a leer Hebreos 7 4 a que se referirá con ese todo porque es que a veces nos dicen que que nos han dicho oiga si usted vende la finquita y le van 100 milloncitas saque que los 10 millones y tráigalos porque es el diezmo de todo y si va y trabaja y se gana un millón saque los 100 mil cierto y así sucesivamente de todo considerad pues cuan grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín o de la casa de él o sea que Abraham no diezmó de su casa ni de su trabajo ni de sus rebaños ni siquiera era de él sino que él fue y que rescató y eso que rescató él mismo admitió que ni siquiera era de él así que él no diezmó de sus bienes personales sino de un botín de guerra es más Abraham no atribuyó ser suyo nada de lo rescatado lo que lo impulsó a qué a devolverlo porque no era de él Génesis 14 21 al 24 entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas toma para ti los bienes y respondió a Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta la correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo Aner, Skol y Manre los cuales tomarán su parte o sea que bajo este modelo quienes diez man debieran dar de lo adquirido de qué de algún botín cierto de guerra y no de sus bienes personales pues ni Abraham lo hizo Abraham no vio de lo suyo vio de lo otro según ese modelo entonces aquí les planteo esto perdón Abraham le dio el 10% a Dios el 90% a quien se lo dio al rey de Sodoma y cuánto le quedó a él si diezmáramos bajo ese modelo que debiéramos hacer darle el 10% a Dios el resto a la suegra a la señora cierto y quedarse uno como pelado magnífico mire que este es un punto importante Abraham con cuánto se quedó con nada porque no era de él se imagina hacer así darle al 10% allá y yo quedarme sin nada tremendo modelo si o no usted con cuánto se queda siguiente argumento el otro argumento es que no solo Abraham diezmó sino que Jacob enseguida aquí de Abraham también diezmó o por lo menos prometió diezmás y entonces también no lo citan porque tampoco estaba bajo la ley entonces se supone que estaba bajo la gracia se supone ya lo miramos Génesis 28 22 dice y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dierais este se está profeciendo de todo cierto el diezmo apartaré para ti entonces que prometió Jacob que de todo lo que Dios le dé va a apartar el diezmo este ya está hablando ya palabras mayores cierto el punto aquí es el siguiente Jacob estaba huyendo de su casa había peleado con Esaú Esaú tenía ganas de matarlo y él sale corriendo sale y se va por el camino Dios se le aparece en un sitio llamado Betel Dios se aparece y empieza Dios a hablarle primero a Jacob Génesis 28 15 que le dice Dios he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho entonces que le está prometiendo Dios a Jacob que lo va a cuidar que lo va a llevar y que lo va a traer parece que Jacob no entendió esa promesa ¿por qué? porque Jacob responde prometiéndole a Dios ¿quién se apareció a prometerle a quién? Dios a Jacob pero Jacob ¿qué dice? le devolvió la promesa ¿cómo se la devolvió? Génesis 28 20 al 21 e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me diere es el diezmo apartaré para ti oiga no le está creyendo a Dios y le está poniendo condiciones porque Dios le dice bueno lo voy a llevar y lo voy a proteger pero él dice ah sí pero si usted va conmigo yo le doy el diezmito o sea que le está creyendo a Dios que Dios lo va a guardar no porque el hecho de que le estoy haciendo una promesa es que cree que si le da a Dios el diezmo Dios si va a cumplir pero si no le da el diezmo Dios no le va a cumplir ¿cómo está viendo a Dios? como un mentiroso es más dentro de la frase le está diciendo algo interesante y serás mi Dios o sea que que no es Dios de Jacob todavía todavía no es su Dios ¿cuánta gente en las iglesias que aún no siendo cristianas y sabe que muchos pastores hacen eso le dicen mire empiece a diezmar y verá que Dios le bendice en vez de predicarle el evangelio en vez de decirle que es un pecador que necesita arrepentirse que necesita lavarse en la sangre de Cristo ¿qué le dicen? diezme y verá que Dios lo ayuda el otro dice bueno pues si yo diezmo y me va bien pues yo empiezo a asistir a su iglesia están haciendo exactamente la misma no le creen a Dios no están viendo a Dios como santo soberano Dios estaba viniendo a prometerle Dios no le estaba diciendo ven a prométame algo y verá que yo le cumplo porque Dios no necesita que el hombre le prometa nada él estaba diciendo a Dios que él le está mintiendo y ahí hay una un dicho popular ¿cierto? ver para creer si usted me da yo si me convierto esa es la condición ¿qué tal ese modelo de diezmo? ¿le estaba pidiendo Dios eso? no la frase serás mi Dios indica que hasta ahora Dios no es su Dios pero si lo cuida si va a ser su Dios ¿no le parece esa una actitud atrevida de parte de Jacob? y como Jacob era un engañador estaba acostumbrado a hacer chanchullos pues le estaba queriendo hacer ¿qué? un chanchullo a Dios y no es así como hoy se se promueve el Evangelio hacerle negocio a Dios será casa de Dios indica que tampoco entiende que Dios es dueño de todo porque era Dios quien le estaba diciendo mire papito aquí aquí si ahí va a ser el templo de Jerusalén claro pero se lo estaba Dios diciendo miles de años antes de que sucediera así que la promesa de Jacob no fue más que otra treta otra forma de probar a Dios con un si me cumples te cumple si el diezmo es un acto de fe creo que Jacob es el peor ejemplo posible para hablar de diezmo pero si a veces nos citan ese texto y nos dicen y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti eso lo ponen a veces hasta en los sobres ¿no? y de todo lo que de todo lo que Dios le haya dado sáquenla bueno otra pregunta para pensar ¿cuánto tiempo debió esperar Dios para que Jacob diezmara? pasaron 21 donde donde el suegro sí más o menos y lo que se demoró devolviéndose bueno segundo ¿a dónde y a quién entregó Jacob el diezmo? eso no lo dice la Biblia en ninguna parte porque no había sistema sacerdotal otro pequeño detalle ¿quién sabe? ¿cierto? no hay ninguna evidencia siguiente ¿usted qué cree que Dios estaba contento con esa promesa? siguiente punto ley para un pueblo entonces ahora si llegamos aquí a la ley ahí si ya nos va a hablar del diezmo un argumento que claramente manipulado ¿cierto? que surge a favor de cobrar y pedir el diezmo en la iglesia es que los creyentes somos el pueblo de Israel espiritual o sea existe el pueblo Israel físico ¿cierto? y el espiritual entonces nosotros somos el Israel espiritual y entonces bajo ese argumento pues claro vamos a ver Romanos diez diecinueve al veintiuno este texto nos está diciendo que hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia son dos pueblos totalmente diferentes con dos leyes totalmente diferentes con dos sistemas totalmente diferentes ahora siendo claro que la ley del diezmo es sólo para el pueblo de Israel describamos la forma en que éste debía cumplir la ley entonces vamos a tratar de mirar cómo hacía el pueblo de Israel algo que está bastante lejos del diezmo evangélico Levíticos veintisiete treinta al treinta y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo añadirá la quinta parte de su precio por ello y todo el diezmo de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová no mirará si es bueno o malo ni lo cambiará y si lo cambiare tanto él tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas no podrán ser rescatados estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí pregunta para quien o a quien se ordenó ese asunto de diezmar versículo treinta y cuatro estos son los mandamientos que ordenó Jehová para los hijos de Israel en el monte de Israel para quien es el diezmo esta es la primera vez que aparece el término diezmo como en un asunto legal cierto pero es para quien para los hijos de Israel usted es un israelita no de que debían diezmar segunda pregunta versículo treinta y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es es cosa dedicada a Jehová entonces habla del fruto y de la simiente de la tierra entonces aquí hablamos de que de alimentos agrícolas de que diezmaba y los creyentes ¿será que los cristianos si hacen eso? ¿qué pasa si un cristiano tiene un limonar tiene manzanilla en una matica ¿qué debiera se supone hacer diezma sacar el diezmo de eso y si tiene algunas gallinas y las gallinas ponen huevos ¿qué debiera hacer entonces? si pone cien huevos si pone cien huevos llevarle los diez huevitos ¿a quién? al pastor se imaginan una macroiglesia esté llevándole a un pastor esos diez huevitos mire que es que ahí le traigo el diezmo a los diez huevitos ¿será que sí lo hace? no ¿de qué sacan el diezmo? ¿solo de qué? del sueldo de la plata pero aquí se habla de los productos agrícolas y de los animales versículo 32 dice y todo el diezmo de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová bueno aquí hay dos palabritas que debemos entender antes de continuar que están bastante trilladas dedicar o consagrar dedicar es ofrecer algo a Dios es ofrecer nace de mí consagrar es que Dios decidió que esto es de él es diferente ¿cierto? eso implica algo que aquí el diezmo de los productos agrícolas era dedicado quiere decir que el hombre lo ofrece a Dios pero los productos animales eran ¿qué? consagrados o sea que ya le pertenecen a Dios Dios ya los escogió Dios ya dijo si los acepto esos son míos mire esa diferencia hay entre eso ¿por qué es importante esa diferencia? porque había un pequeño detalle ahí en lo que leímos y es que el diezmo se podía rescatar o sea que usted lo podía dar y podía volverlo a tomar pero para poderlo volver a tomar usted tenía que pagar un impuesto la quinta parte o sea el veinte por ciento usted podía entonces usted daba un poco de naranjas y usted decía no ¿sabe qué? es que me están haciendo falta las naranjitas en la casa se lo se lo compro y entonces tenía que pagar el veinte por ciento la quinta parte eso era un negocio malo imagínese que usted da cien naranjas se las puedo rescatar y él dice claro ¿cuánto va a rescatar? no las cien naranjas ah bueno entonces cuando vuelva tiene que traer ciento veinte naranjas tiene que pagar interés oiga ¿a qué pastor se le ocurre decirle a la gente bueno y si usted quiere necesita platica venga y aquí del arca de la iglesia pues le le presto y usted paga los intereses del veinte usted está bueno negocio ¿cierto? suena bueno negocio eso pudiera ser si hablamos de diezmar en la iglesia se puede rescatar eso quiere decir que si yo quiero rescatar el diezmo lo que he dado en la iglesia puedo ir a mi pastor pedirle el dinero que necesite y él está obligado por la ley a dármelo luego lo devuelvo con un interés del veinte por ciento el asunto aquí es que el diezmo solo tenía dos tipos vegetal y animal no habla de dinero ahora un pequeño detalle las verduras y las frutas son dedicadas por eso se pueden rescatar mientras que los animales no se podían rescatar porque eran consagrados eso fue lo que leímos ahí en Levítico pregunta el dinero en efectivo es dedicado o es consagrado no se puede ¿cómo lo pone usted? en la Biblia no hay ninguna especificación de que el dinero sea de hecho hasta la época en que llegó Jesús la gente diezmaba vegetales animales no había dinero nunca fue dinero jamás fue dinero listo había otro pequeño detalle interesante y es el siguiente si ustedes piensan en lo que leímos allá dice lo siguiente de todo lo que pase bajo la vara ahí ya está hablando de los animales entonces usted tenía los animales y usted estaba contando el mismo usted decía tengo cien ovejas voy a sacar las diez ovejitas pero resulta que usted va pasando y se le pasó la gorda la más bonita y entonces usted dice uy no esta no según lo que leímos allá ¿qué pasaba? usted dijo no pero la verdad que mientras usted miró esta que dijo que no se le pasó otra ahora usted tiene un problema ¿cuál? que ahora le toca esta que usted quiso sacar la parte le toca reemplazarla con otra pero le toca dar las dos eso es lo que está diciendo ahí en Levítico ¿cómo funcionaría esto? porque ya quedó para Dios ya de mala ya lo dejó pasar ahora le toca o sea si usted quiso sacarla aparte le toca dar otra igual porque es como si usted se la hubiera robado y usted tuviera que porque eso es lo que dice ahí ¿cómo funcionaría con plata? usted va a la iglesia ¿cierto? usted va a dar los cincuenta mil y saca el billete y dice uy no pero es que yo solo me gano cuatrocientos mil no 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 y entonces usted va y saca los cuarenta ¿sabe cuánto le toca dar? noventa esto ya se supone que está ya es de Dios y lo que usted está sacando también ya es de Dios ¿sabe que a usted le toca dar qué? ¿cuánta gente hace eso en la iglesia? mucha gente hace eso va a sacar la plata y mira y dice esto pero dice no pues está como mucho pero pues me ha puesto ahora le toca dar todas estaría bueno la vaina ¿cierto? bueno negocio lo mismo pasa si usted cambia billetes viejos por nuevo porque ¿qué dice allá en Levítico? no importa si sea bueno o sea malo entonces usted va a sacar el billete nuevo y dice no vemos este viejito o va a dar el billete viejito y dice no pero vemos este nuevo ¿qué debiera dar? los dos porque ya lo sacó eso es así ¿será que si estamos si diezman en la iglesia bien? un dato curioso y eso se lo regalo antes del descanso para aquellos ¿cuántos han escuchado de ir a ungir la casa? y a consagrarla sí y algunos le dicen pastor venga húngeme consagreme mi casa mi carro ¿cierto? para Dios bueno vamos a leer Levíticos 27 14 esto es ahí de de ñapa de ñapa o sea o sea que usted dice pastor venga ore por mi casa húnjamela para que quede consagrada para Dios o dedicada para Dios como quieran no importa y entonces primero el que la valora es quien el sacerdote entonces se supone que si el pastor es un sacerdote entonces ¿qué va a hacer el sacerdote? yo miro la casa y digo bueno esto vale como unos 40 millones ya quedo con ese precio la valoro ahora como la voy a dedicar ahora quiere decir que usted ya no puede hacer algo con esa casa ¿qué no puede hacer? vender no la puede vender si ya ungió su casa porque es de Dios ya le pertenece a Dios pero si usted la va a vender le toca pagar el 20% más por la casa imagínese ese negocio oiga y la gente ignorantemente pastor húngeme la casa consagreme esto consagreme el carrito consagreme el televisor consagreme la nevera y entonces después vayan a vender la nevera miren que eso o sea cuando uno lee la Biblia uno dice pero es que eso no tiene ningún valor ni ningún sentido en las escrituras esto es ley para los israelitas no es para nosotros ahí les dejo ese dato curioso sobre consagrado dedicar mi casita mi carrito mi televisor ¿cierto? 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 ¿cierto?